El semáforo de Valentina Hola amigos, muy buenos días. Espero que estén muy bien este sábado. Muy buenos días Jaime. Hoy el semáforo está en verde, un verde de pensamientos positivos. Porque les voy a hablar sobre un tema del que tenemos que estar muy conscientes y saber diferenciar entre lo normal y los excesos. Los pros y los contras de tener un celular. Hoy en día es muy común que nosotros los adolescentes tengamos un celular, ya que puede ser muy útil en caso de emergencia. Y nos encanta estar comunicados con nuestros amigos. Pero también tenemos que saber que tiene su cara negativa, porque les voy a compartir los pros y los contras. ¿Sabían qué? La mayoría de las compañías celulares han comenzado a ofrecer planes especiales donde el comprador puede obtener un celular gratis, o precios reducidos o nulos, para que así más personas puedan tener un celular mucho más fácil. Pros. El primero es que el celular le va a proporcionar a los padres y a los adolescentes una gran tranquilidad y una red de seguridad, ya que siempre van a poder saber dónde estamos y si estamos bien. El segundo también tiene que ver con seguridad. Porque nosotros como hijos adolescentes, si nos encontramos en una situación de emergencia o incómoda, podemos comunicarnos con nuestros papás para que lleguen en ese mismo instante y todo se resuelva. Además, un teléfono celular en manos de nosotros, los adolescentes, podría ayudar mucho cuando los planes cambian u ocurre algo muy interesante. La verdad, también a nosotros nos encanta estar comunicados e enterados de lo que pasa en nuestro mundo social. Contras. La verdad, muchos de nosotros no entendemos que los tenemos por seguridad y no para tener largas y divertidas pero inútiles charlas con nuestros amigos. Por su parte, algunas compañías no darán exactamente los mismos beneficios que parecen publicitar, porque vamos a encontrar facturas y otras cuestiones inesperadas que estaban muy escondidas en los contratos. Por eso es muy muy importante leer bien el contrato y hacer todas las preguntas que sean necesarias. Además, los teléfonos digitales pierden a veces su conexión cuando se encuentran en un lugar subterráneo, muy alto o fuera de una ciudad importante. Por eso, si bien es cierto que un teléfono nos va a brindar grandes ventajas para los adolescentes y los padres, tenemos que ser muy cuidadosos al revisar el contrato, antes de hacer esta gran inversión, o de caso contrario podría tener un gasto extra bastante molesto y que nos va a perjudicar muchísimo. Pero de lo que no hay dudas es que en un tiempo de emergencias, la mayoría de los padres y adolescentes se van a sentir muy agradecidos de tener este pequeño y gran aparato con nosotros. ¿Te cae? Sí, y por eso yo les recomiendo, papás, que si su hijo adolescente todavía no tiene un celular, de verdad piensen y valoren en darle uno, porque es muy útil. Y a ustedes, chavos, si se los van a dar, de verdad con mucha responsabilidad, porque recuerden, todo en exceso es malo. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a ustedes por seguir Fórmula Noticias. Nos vemos la próxima semana aquí, en El Semáforo de Valentina. Recuerda, la vida es un semáforo, no te pases el alto. El semáforo de Valentina.